Tengo que ir para mí al mapa. Con cabeza, por favor, con cabeza, tío. No vayas por loco, no vayas, no vayas No vayas, no vayas He puesto una de la izquierda de tank gigante Si lo lleva a no se donde, pero yo estoy apuntando aquí a la izquierda Hay una de la izquierda, lo he tocado No lo vayas a tipe, primo Me va a ir por la espalda, creo, eh Está aquí, tú, lo tengo aquí delante, no le voy a disparar porque me matarán ¿Pero qué hace este pavo ahí, tío? Vendamos con... Vendamos con... Vendamos con... Vendamos con... Madre mía La bomba está colocada No va con la tipe, ¿sabes? Es que no nos sirve de nada esto Voy a irnos cubriendo eso por cojones, bebé No, 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 no Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado listo Está tipeado ahí, guapa Tipeando, tú Metiendo ahí unos buenos tipeos Dejame correr, déjame correr Estoy muerto, eh Estoy muerto, eh Paz No se puede No, no, no No, no, no No, no, no Apárense para la siguiente ronda. Luego para la siguiente ronda, Alonso. Apárense. Cambio de bando. Segundo mío. Cari destruir. Defiendan el objetivo. Granada afuera de ahí. Granada afuera de ahí. Granada afuera de ahí. Granada afuera. ¿Qué es esta? No me imagino que tiene que ir a la cazada. La bomba está colocada. Ten cuidado que está por ahí. Vamos. Que vaya cheto de arma, tío. Que vaya cheto de arma, tío. Es para flipar. Vamos. No sé cómo en game battle la dejan usar, tío. No sé cómo en game battle la dejan usar, tío. Desactivada. Ya podría valer en el deserto, tío. Ya podría valer en el deserto, tío. Es que flipa que cheto, tú. Descanso. Venga, vamos a ganar, va, joder. ¿Por dónde vamos? Vamos a dejar de ir a una cazada. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos, joder, vamos, joder. Está en la bomba, está en la bomba, eh. Por ahí, por la derecha, tú. Está aquí, está aquí. Está tocado, está tocado. Jardot de gilipolleces, coño. Está en la derecha la bomba, tú. Mira, a ver si le das. Vale, buena, esa era. La planto, eh. Va, 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 va. Va, va, va. Aguanta ahí, Alonso, aguanta, tú aguanta. Vale, ya está, Alonso, ya está, tío. Vale, venga. Venga. Ese estaba más muerto, chaval. Estaba yo al lado, tú ya. Sí, sí, sí. No sabíamos que estaba ahí, ¿sabes? Nos sorprendió. Mira. Intentaba. Intentaba hacer la sorpresa, ¿no? La derecha del A, la derecha del A es chunguísimo cubrir eso, eh. Mira. Ya está. Igual, vamos a ver qué se puede hacer aquí. Va, va. Debe cumplir la misión, soldado. No, solo queda usted. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!